Tengo que estar cambiando, aceptar a la gente, entonces ahí me disculparán esos espacios, esos paréntesis. Esta plática se trata sobre un libro que ya hemos comentado también hace algunos años sobre el mundo y sus demonios de Carl Sagan. No es un resumen, solamente quiero resaltar las partes que son más actualizadas o más vigentes de los tiempos en los que vivimos. En esta plática vemos un poquito los temas que más se relacionan con las polémicas actuales que hay sobre pseudociencias y sobre falacias. Pongo algunos de los ejemplos que pone en el libro, pongo algunos ejemplos que están más locales, porque el libro tiene un enfoque muy americano, muy norteamericano, muy estadounidense, en el sentido de que habla de estadísticas de educación en Estados Unidos, de la penetración de las pseudociencias en Estados Unidos, muy poco habla del mundo, sobre todo porque en los años 90, cuando lo escribí en el 94, no había tanto acceso a la información, que es otro tema que también vamos a comentar ahorita. Pero bueno, vamos a empezar. El objetivo es recordar cuál es la fuente del desarrollo que vivimos, de la tecnología y de las herramientas que disfrutamos. Porque si bien a veces la tecnología, pues son herramientas y las puedes usar para bien o las puedes usar para destruir, y se usa mucho para destruir, pero también nos ha facilitado la vida. Y aunque ya en análisis filosóficos algunos digan, no, te hace más flojo, te desconecta, estás más cerca de los que están lejos, pero más lejos de los que están cerca. O sea, todas esas críticas se pueden hacer, pero lo que es un hecho es que facilitan muchas otras cosas. Entonces, ¿cuál es la fuente de todo este desarrollo? ¿Cuál es la fuente de la tecnología? Pues originalmente aquí le habíamos dicho hace años que era pues el ingenio, ¿no? En sí. Pero no solo el ingenio. Estuve revisando la presentación y no es solo el ingenio. En realidad es sobre todo la competencia de los ingenios, ¿no? La competencia de las ideas. El hecho de que se pueda uno sentar en una mesa, plantear una idea, plantear su soporte, su fundamento, y llegue otro con otro fundamento, otro soporte y lo plantee también. O sea, no es solamente el ser ingenioso por serlo, ¿no? Sino que tu idea prevalezca porque es la más fundamentada. Entonces, ese es uno de los objetivos. Y la otra es que, sí, en 1994 cuando Sagan escribió este libro, él hablaba mucho de reforzar la forma de comunicar la ciencia porque el medio más masivo era la televisión. Pero ahora yo no me equivoco, estoy seguro que no me equivoco si digo que la mayor cantidad de horas que vemos de medios audiovisuales no es en la televisión tradicional, sino en redes, ¿no? Y todo eso. Entonces, todo esto está evolucionando, ¿no? Incluso yo mismo tuve que actualizar la presentación. Pero, ¿qué no es? A ver, aquí yo quiero ser muy claro. Esto no es una batalla, ¿no? Contra las, digamos, contra las tradiciones, contra la fe, contra... No es una batalla porque hay un yo interno, ¿no? Que tiene cada persona en lo que, de hecho, el mismo Sagan lo dice, no vamos a llegar a convencer a la fuerza, ¿no? Entonces, no es predicar. Y tampoco se trata de hacer aguafiestas. El mismo Sagan también, repito, lo decía, allí afuera hay algo maravilloso por descubrir, ¿qué es? Muchas cosas. Siempre hay algo maravilloso por descubrir. No estoy diciendo que porque no veamos el material este sorprendente que ponen los medios que no tienen fundamentos científicos, no por eso no hay otras cosas de que maravillarnos, claro que las hay, ¿va? Entonces, el prefacio, no voy a ir en el orden, los capítulos no están en orden, están en el sentido en el que van reforzando la idea que quiero transmitir hoy, que son las que ya aclaré, las que ya puse de objetivo. Pero sí quiero empezar porque el prefacio me pareció muy... Todo el libro y en general los libros de Carl Sagan y me imagino que de la mayoría de los divulgadores son muy íntimos, ¿no? Hacen que la plática sea como sobre ellos, sobre lo que han vivido. Y en este caso Carl Sagan empieza con un prefacio, ¿no? Dice mis profesores y con sus profesores. Se refería a sus padres, curiosamente. Tú lees todo el capítulo y en ningún momento habla de profesores. No, habla de sus padres. Dice que sus padres no tenían educación científica, pero que sí le enseñaron a diferenciar lo que era una ilusión. Pero también, por otro lado, lo que... Bueno, en el caso de la ilusión, dice que una vez estaba asomado al extremo de... Él vivía en Nueva York, ¿no? Entonces se veía ahí la costa del Atlántico Norte, ¿no? O de la bahía de Hudson, como lo quiera admitir gente. Se asomaba por la ventana y entonces elijo a su mamá, porque venía de pelearse, ¿no? Se había peleado en la calle con unos compañeros de la escuela que le hacían bullying. Y entonces dice, mira... Sí, sí... Van a respetar y todo lo que quieras, pero... Pero no hay que dejarle, dice la mamá, que eso se vaya de control, ¿no? Y le decía, mira... Era en 1939. Y le decía, mira, este... Detrás de ese océano hay gente que se está matando y que ni siquiera sabe por qué se está matando. O sea, como que la elección allí era muy humana, ¿no? Ahí Carl Sagan quería, este... Como dar su anécdota muy personal y como que no la supo conectar bien. Y ya cuando habló de ciencia fue lo siguiente. Le decía, siendo chiquito, 1939, él iba en la primaria y decía... Sí, mamá, sí veo a esos que se están peleando. Y entonces ella le dijo, no, 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 no se ven. O sea, te estoy explicando que del otro lado de ese océano hay gente peleándose, pero no los puedes ver. Y ya se fue la mamá, dice que casi casi enojada. Y entonces él se puso a pensar, ¿cómo supo que yo no los veía? O sea, yo chiquito, dice yo era chiquito, no, hacía como que pensamientos muy profundos, pero me puse a pensar, ¿cómo puede alguien descartar lo que yo estoy diciendo que estoy viendo? Si yo en el fondo veía en el horizonte unas figuritas chiquitititas que se movían. O sea, para su mamá era muy obvio que la distancia a la Segunda Guerra Mundial y Europa estaba muy lejos, pero él en su infancia pues veía las olitas moverse, la puesta del amanecer, ¿no? Porque sería Nueva York o veía el horizonte y entonces él imaginaba y su mamá lo realineó, ¿no? Dijo, no, no, la realidad es esta. Y en el mismo prefacio platica que su papá, así puntos aparte, ¿no? Otra anécdota, su papá lo llevó a la Feria del Mundial, ¿no? Las ferias mundiales que se inventaron en Inglaterra con el Palacio de Cristal y luego que cada año o cada cierto tiempo cada país hacía la suya, ¿no? La llevaron a la Feria Mundial de Nueva York, también de 1939, y que veía tostadoras de pan que las podías programar en tiempo, que veía, ¿cómo se llaman? Ociloscopios, ¿no? O sea, que decía, vea el sonido y entonces veía ahí las ondas de sonido o escuche la luz y entonces cómo se simulaba la frecuencia. O sea, se veían inventos tecnológicos y entonces él contrasta en este prefacio cómo sus papás, sin conocimiento científico, le mostraron el balance de las dos cosas, ¿no? Tanto emocionarse con los beneficios de la tecnología, del desarrollo, del ingenio, pero a la vez limitarse a lo que sea la realidad, ¿verdad? Y de ahí se desprenden muchas otras anécdotas muy íntimas que, bueno, es un libro muy grande, no sé, se me hace incluso un poco plano. Sí, sí, la sintótica o la dramática del libro en realidad es constante, pero es un libro que te sirve de cabecera o de bolsillo, no, no de bolsillo porque está gordo, pero es un libro de cabecera en el que te concentran un montón. O sea, cada párrafo tiene tres ejemplos de divulgadores de la historia. O sea, él quiere resaltar que lo que él está diciendo no es el primero que lo dice. O sea, la crítica a las falacias, la crítica a la pseudociencia, a las creencias, ponen ejemplos del siglo XVI, o sea, del siglo de las luces, del siglo XIX, o sea, ponen muchísimos ejemplos de escritores que dicen lo que yo estoy diciendo aquí, consolidando de divulgación del conocimiento de la ciencia y del método científico, ya se ha dicho disperso y de muchas maneras antes. Y eso está padrísimo, ¿no? Porque uno cree que Carl Sagan es el fundador de la divulgación de la ciencia, pero ahí sería el más mediático de su tiempo, pero recopila ahí todo lo que ya se ha hecho antes, que ha sido muchísimo. Entonces este del prefacio está bien padre, ¿no? Después, también el siguiente capítulo, este sí está en orden, se llama Lo Más Preciado. Se llama Lo Más Preciado porque, por una frase que dijo Einstein, que dice, nuestra ciencia, que por muy pueril que sea, por muy encierne, estábamos hablando de la ciencia del principio del siglo XX, no, o sea, todavía ni la mecánica cuántica estaba establecida, y ya Einstein decía, la ciencia por muy pueril e infantil, inicial y básica y en ciernes que sea, es lo más preciado que tenemos, porque es lo que nos da la vida, que bueno, ya él ya no lo explica, ¿no? La cita ahí se termina. Entonces, este, en ese aspecto es importante. Si alguien tiene comentarios en el chat, me interrumpen, ¿eh? Porque estoy aquí viendo la presentación. Entonces, dice Carl Sagan, la ciencia origina una gran sensación de prodigio, dice, pero la pseudociencia también. Y entonces tú vas a un puesto de revistas, él habla de puestos de revistas, ¿no? Porque estamos hablando de 1994, pero lo mismo con una escroleada de un rato en el Face, te das cuenta, ¿no? De qué tanto te rodeas, qué tanto llegan creencias que no tienen fundamentos, o que sus fundamentos son tradicionales. No voy a decir que no tienen fundamentos, porque vaya, siempre hay que matizar, ¿no? Pero los fundamentos son en base a lo que dicen los demás y es muy tradicional. Y entonces llegan esas ideas. Pero, ¿qué porcentaje de esa información? Creo que ahora es más, ¿eh? A menos que ustedes difieran. Ahora es más que lo que se veía en los puestos de revistas. En los puestos de revistas, ¿cuánto era ciencia? Divulgación, pues, divulgación, para hacer, no voy a poner aquí cosas muy técnicas, ¿no? Pero por lo menos, ¿cuánto era divulgación? Y cuántas revistas eran otra cosa que no te aportaban al conocimiento, ¿no? Te aportaban a cosas mucho más banales. También dice Carl Sagan, la pseudociencia colma necesidades emocionales que la ciencia suele dejar insatisfecha. ¿Por qué? Pues porque cuesta trabajo. O sea, la ciencia requiere mucho esfuerzo, a diferencia de la pseudociencia, que ya de por sí toman lo sorprendente, toman lo sorprendente de un caso, y no lo desarrollan. Solamente, bueno, lo desarrollan hacia lo que sea más sorprendente, al interés, no a la historia, no a los esfuerzos, no a lo batalloso del descubrimiento en cada rubro de la ciencia. Dice, pone un texto aquí de los años 50, dice de Edmond White-Till, dice un libro que se llama El Círculo de las Estaciones. ¿Es tan malo no querer saber la verdad mientras uno se sienta bien? O sea, ¿es tan malo? Digo, es un libro de 1950, aquí está el juicio de valor postmodernista, de que qué es malo y qué es bueno, pero bueno, así decían en los 50. ¿Es tan malo no querer saber la verdad mientras uno se divierta, mientras uno se gratifique, se sienta bien? ¿Es tan malo eso como no saber de dónde viene un dinero mientras se consiga? O sea, así de ruin. Quizá está radicalizado un poco el comentario, pero vaya, lo que él quiere decir es esto que yo les estoy diciendo no lo estoy inventando, ya se decía desde antes. Entonces, él concluye, si nos limitamos a mostrar solo las maravillas y no los métodos, siempre ganarán las fantasías. O sea, si tú comparas lo padrísimo de llegar a Marte contra, wow, y si allí hay extraterrestres, las dos cosas son maravillosas. Entonces, si no platicamos el esfuerzo que es probar los sensores, que el desarrollo de la electrónica, lo que la gente sufrió y batalló para que la simulación del aterrizaje fuera. O sea, si no platicas esas anécdotas, en igualdad de circunstancias, las fantasías son más sorprendentes y van a captar más al público. Eso es lo que él quiere decir. Otro capítulo, el segundo, también seguimos en orden, es Ciencia y Esperanza. Adelante, ingeniero. Ah, qué bueno que lo dices. Exactamente para los del Face que no escuchan a las demás personas, comenta Cuau, que podemos ejercer este desarrollo del método cuando describimos cómo se hace en la astrofotografía, que es algo como que muy intrínseco de la SAC. Y tienes razón, ahí no, da mucho más aporte a la divulgación de la ciencia cuando ustedes platican cómo se procesa una imagen que cuando yo les vengo a decir aquí, ¡ay, divulguen la ciencia! O sea, como que yo me quedo en la teoría así superficial, en cambio ejecutar es un buen ejemplo. Entonces, gracias por el ejemplo, muy valioso. Si alguien tiene más comentarios, me interrumpe, porque no estoy viendo el chat. Otro capítulo es Ciencia y Esperanza y dice entre menos científicos haya, el poder tecnológico y de la información estará en menos manos, dice, mientras los demás, los que no saben de ciencia, pues verán nerviosos sus horóscopos, consultarán con adivinos y con chamanes para influir en su toma de decisiones. O sea, lo que quiere decir a Icarus Sagan es de que es prioritario el desarrollo científico, lo que en Estados Unidos llaman el STEM, el desarrollo científico y tecnológico, porque así se democratiza el entendimiento de la información, de la información y más adelante en el libro habla luego de política que lo vamos a mencionar muy someramente. Entonces, él dice, cada que ejercemos la autocrítica y que comprobamos nuestras propias ideas a la luz de todos, hacemos ciencia y aquí es algo bien interesante. O sea, aquí habla del método científico, él mismo en el libro le dedica un capítulo entero a decir, a ver, no es que los científicos tengan una moral superior porque se cuestionan a sí mismos, no. Él habla del método científico, o sea, obviamente que si tú llegas como científico con tu paper, con tu artículo sobre la variación del brillo solar, tú, si alguien te muestra otros datos no te van a convencer o ni siquiera vas a hacer el esfuerzo en entenderlos, no, o sea, él dice, los científicos son falibles como personas, estamos hablando de la ciencia y de aspirar a seguir esa metodología, seguir esa metodología en nuestras propias personas, pero eso es un esfuerzo que muchos científicos no lo pueden seguir tampoco porque son personas, el humano es falible. Entonces, esto es como una visión, ¿no? Una visión teórica a futuro que tenemos que podríamos si queremos desarrollar esas habilidades del método científico intentar, ¿no? Intentar autocriticar, ¿no? Es algo que yo vengo aquí y lo pongo porque es el libro de Carl Sagan y lo pongo porque estamos hablando de divulgación, no porque Juan Carlos sea un experto en autocriticarse, ¿no? Pues obviamente si yo mi personalidad es de una forma, pues no, no, no vengo a predicar con el ejemplo, Estamos desarrollando el libro. Y él mismo dice, a ver, ¿qué pastor o qué sacerdote forma institutos abiertos a otras disciplinas para revisar su doctrina, actualizarla, discutir su validez, sus fundamentos? O sea, porque no vale el concilio, los concilios, Porque en los concilios pues juntan a puro religioso, entonces generalmente de la doctrina, ¿por qué? Porque el día que hicieron el concilio de Nicea más que concilio terminó exigiéndose la iglesia, ¿no? O sea, no sé por qué se llaman concilios cuando terminan formando la ortodoxa y la cato, pero no nos vamos a meter, repito, solo los pone de ejemplos de ideologías en las que no se autocritican, no porque uno no pueda tener intrínsecamente su fe, eso ya es algo que se queda por dentro. Dice, ¿qué homeópata ha publicado sus experimentos para que se repitan entre pares? O sea, si dicen que con una gotita de tal sustancia se cura tal enfermedad, entonces, ¿cuántos casos tienen documentados en los que esa proporción con variables, con parámetros, reacciona proporcionalmente, ¿no? Entonces, vayan, cada quien es libre de tomar homeopatía, y estoy yo matizando, eh, miren qué madurez a diferencia de la vez pasada que di esta plática hace casi una década. O sea, uno puede tomarle homeopatía si uno es consciente de que quizás solo sea un placebo, ¿no? De que te va a hacer sentir bien, que al fin, que eso sí, también hay estudios, y no voy a hablar de psicología porque no es mi tema, pero también hay estudios que si tu mente, la mitad de la enfermedad es mental, ¿no? O sea, si tú estás enfocado, concentrado, y estás decidido a que algo te va a curar, pues bueno, ya tienes de ganar, ¿no? Ya lo demás es dependiendo del síntoma, ¿no? De los somáticos. Entonces, bueno, esto es de la homeopatía. También dice, da muchos ejemplos, aquí tomé algunos, dice, ¿qué acupunturista tiene estudios estadísticos derivados de diseños de experimentos multifactoriales? O sea, lo que dice es, a ver, ahí está la tradición, pero se puede cuestionar la tradición, incluso en el libro, en este capítulo, pone como después de la Revolución China, no porque sea un ejemplo de la Revolución China, ¿no? Pero lo pone como el Estado se da cuenta de que las tradiciones que se toman como regla, ¿no? Cuando se usa la tradición para querer curar o para tomar decisiones, ¿cómo puede afectar? Al grado de que dice, este, nuestros indicadores de ciencia solo van a subir si se, si se, nos enfocamos en la educación, ¿no? O sea, lo que dice es, hay que ir haciendo un lado un poco, incluso, como es un manifiesto autoritario, Comunista, porque pone el ejemplo de China, dice, hay que limitar la ignorancia, ¿no? Relación a la tradición con la ignorancia, pero bueno, a lo que quiere decir es que el Estado ya se dio cuenta de que con la educación salen adelante niveles científicos, la educación, los sistemas educativos son indicadores del potencial tecnológico. Entonces, vaya, ese es el ejemplo, ¿no? No vamos a polemizar ahorita. ¿Y cuál es el reto de educar? Y él pone ahí, oye, ¿y si no hubiera intentado ser más cool? O sea, dice que cuando uno es nerd le hacen bullying, ¿no? Se llama la casa en llamas y es que cuando uno es burro, pues es cool, ¿no? O sea, cuando uno no se dedica, o sea, era algo muy dado de los 90, ¿no? Yo creo que ahora ya se ha desarrollado mucho la divulgación de las ciencias o quién sabe, mis niños no están en edad escolar, pero díganme, ¿qué tal que ya no es así, ¿no? Ahora sí, quizá a los dedicados o la gente es dedicada y es cool a la vez, no sé, yo creo que esto ha evolucionado desde los 90, por eso nomás puse una línea porque no quería profundizar mucho. Otro capítulo, la 19, dice, no hay preguntas estúpidas y a lo que quiere decir es que pararse a dar una clase, a enumerar datos sorprendentes, solo atraerá al público equivocado, repito, como lo dijimos al principio, porque porque dar datos sorprendentes los dan las revistas de pseudociencia, o sea, en igualdad de circunstancias vamos a perder, entonces, aquí pongo el ejemplo de René Drucker que ya en paz descanse, pero que cuando di esta plática él todavía vivía y los de la, bueno, no voy a quemarlos, ¿no? Pero, varias instituciones de divulgación muy seria en el país decían lo que tiene René, es que no conecta, ¿no? con el público, pero como es el director de la institución, ahí ya los estoy quemando, como es el director, pues se pone ahí en la televisión, pero no tiene como que la conexión, ¿no? con la gente, entonces, vaya, ahí estaba un poquillo esa, 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 dato, ¿no? que daba sus cápsulas de ciencia, pero solamente sin explicar cómo es el método, sino que nomás daba como que la curiosidad, ¿no? Entonces, lo que dice es, no hay preguntas estúpidas, se refiere a que generalmente es uno como divulgador el que estimula que te pregunten, si no te están preguntando y si al contrario cuando te preguntan, te burlan, pues solo, solo lo inhibes, ¿no? Dice en ese capítulo, la divulgación de la ciencia no es necesariamente enseñar, o sea, el objetivo de la divulgación no es en sí, sí lo hace, sí enseña, pero no es su fin enseñar, sino encender la chispa, o sea, se trata de ir hilando una historia clara, objetiva, específica, acotada, sobre un logro, entonces, lo que él dice es, tantas historias detrás de la ciencia, del método científico que no se han explotado, ya cada vez más, yo he visto películas, he visto libros, pero vaya, eso en 1994 era una innovación, dice, los cuentacuentos, esto es más parecido a un cuentacuentos, en el que se van relatando las desventuras y las decepciones vividas por los protagonistas, el otro capítulo, el capítulo 3, dice, el hombre en la luna, y aquí, bueno, obviamente, él no pone la collón shawky, pero se pone varios ejemplos de cómo en varias civilizaciones, la gente busca el patrón, patrones en la luna, generalmente caras, ¿no? En el caso de los mexicas, bueno, pues a la diosa, ¿no? Coyuzhawky, pero son muchos ejemplos, lo que queremos decir aquí es que, dice, hace millones de años, miles de años, si algún niño no reconocía cara, pues no forjaba vínculos que garantizaran su supervivencia, o sea, cuando un niño te sonreía, pues le alimentabas más y había más probabilidades de que sobreviviera y tuviera descendencia y por lo tanto de que se multiplicaran los niños que aprendían a reconocer caras, o sea, es una ventaja evolutiva. Y desde entonces buscamos patrones en todos lados, a ellos se le llama pareidolia y cuenta una anécdota que no la voy a contar tan larga porque nos vamos a tardar mucho, es de cómo en Japón, está padrísimo el libro, está lleno de anécdotas, cómo en Japón decían, ay, este cangrejo es un samurái, miren, cómo está enojado, es un guerrero samurái, no, es, él reencarnó porque en Japón eran animistas, ¿no? Entonces, él reencarnó, no, él no lo mates, él déjalo. Y entonces a lo largo de los siglos fueron respetando la vida de los cangrejos que tenían la cara de los samuráis y ahora todos los cangrejos de esa especie tienen cara de samuráis porque se fueron reproduciendo a los demás y se los comían. Entonces, es, cómo hay una pareidolia, bueno, cómo hay una evolución artificial, ¿no? En la que el hombre va seleccionando y va dejando como lo curioso. Y también pone él mismo el ejemplo de que en 1976 la sonda Viking mandó fotografías del orbitador, ¿no? La Viking 1 mandó fotografías de la superficie de Marte y todos decían, salió en medios, wow, encontraron una cara en Marte y nombre, se volvió, pero una locura, ¿no? Mediática. Él ya no lo alcanzó a ver, pero en 2001 la sonda Odyssey, aquí se ve, mandó fotografías de alta resolución de la misma, de la misma estructura geológica y pues resultó ser una montaña, pero eso ya no tuvo repercusión porque la gente busca sorpresa, no, no, no que sean aguafiestas, ¿no? Entonces esto ya muy poca, muy poca gente sabe que existe, bueno, obviamente 2001 es de la Odyssey, ¿no? Pero ahorita tenemos la, después fue la Mars Global Surveyor, que creo que es esta del 98 precisamente, esta del 98 es de la Mars Global Surveyor, esta 2001 de la Mars Odyssey y después fueron ya las de alta resolución, las Mars Express es europea y la de ahorita la Mars Reconói Transorbiter, que ese sí es un satélite espía, o sea, tiene una resolución de dos metros, es una locura, ¿no? Pero bueno, ya me estoy yendo por la astronautica. Incluso cuando llegó las ondas MER, las en 2004, los, bueno, los robots MER, Spirit Opportunity, mandaban su super panorámica, que siguen mandando el Curiosity y el Perseverance y todas las, este, Phoenix, todas las que han llegado, mandan sus panorámicas y como son de uso abierto, muchas veces, por cierto, también va relacionado al tema, en redes sociales ves de que la NASA nos oculta y bueno, ya uno por no pelear o bueno, por no ponerse en ese nivel, no les dice, oye, en realidad la NASA no ocultan la NASA y varias agencias espaciales, no todas, China, ¿no? Pero varias agencias espaciales empezando por la NASA, así como llegan los, las fotos, las van subiendo a los servidores y la gente las puede tomar y entonces la gente balancea los tonos, los procesa, las endereza, porque están todas chuecas, ¿no? las endereza, las ensamblas, hace panorámicas, corrige colores, entonces, adelante, no hombre, pásale, ay, ¿desde cuándo no me estaban viendo? desde el principio se lo perdieron, no hombre, puse unas fotos bien padres, pero bueno, espero que en el face, si quieren ver las fotos en face, debería estarse transmitiendo, ya después lo repasan, bueno, este es uno de los ejemplos de pareidolia, bueno, nomás voy a volver dos, aquí están los cangrejos que tenían cara de samurái, que sobrevivieron porque como tenían cara de samurái los regresaban al mar, aquí está la la cara de de me está compartiendo muy bien, aquí está la cara del valle de Sidonia, después aquí está lo que estaba explicando, la misma cara de 1976, luego por la Mars Global Surveyor de 1998 con más resolución, ya de aquí ya se sabía que era una montaña y en 2001 con más resolución que ya ni forma tiene porque se le empiezan a ver grietas, entonces ya expliqué lo de y aquí vemos como con las Spirit Opportunity están, oigan, no hubieran dicho desde hace rato, con el Spirit Opportunity hay gente buscando patrones y aquí esta roca pues le dieron forma de que ahí había alguien sentado, obviamente está sin una figurita de 30 centímetros pero vaya, eso no se sabe cuando se divulgan estos segmentos, cuando se difunden estos segmentos de foto pues la gente no ve el contexto no dice hay bueno había un montón de piedras ahí, no dice wow, un simio, un primate sentado en Marte, entonces vaya, porque se sacan de contexto la información, el capítulo 4, no voy a pasar todos los capítulos, aquí solamente son porque al principio Carl Sagan empieza por lo que la gente quiere rápido, que es rápido desmiénteme los temas puntuales, entonces solo los estoy mencionando no vamos a profundizar en cada uno, después está extraterrestres, aquí obviamente Carl Sagan no pone el astronauta de Pakal sino que él habla de muchos otros casos pero yo lo quise aterrizar un poquito a lo que a lo que vivimos nosotros, pero antes si voy a poner texto de su libro dice entre más deseamos que algo sea verdad más sólidas deben ser las pruebas para comprobarlo, bueno, para demostrar que eso es verdad, dice las herramientas del escepticismo no se enseñan en la escuela ni siquiera en la divulgación se aprende con las decepciones y bueno aquí quien no ha tenido anécdotas en las que les hacen un fraude les hacen un engaño te roban te cuentean y te sacan algo pero eso es porque el mundo está lleno de gente así entonces este es uno de los casos aquí tenemos la tumba del rey Pakal y decía desde bueno aquí estaba esta foto entonces decía no pues es que este es la consola de mandos esto verde que yo mismo lo pinté en verde lo resalté para que se viera y entonces decía uno de los arqueólogos Nicolai Group desde el sarcófago hasta el nivel superior del templo se encontró un psicoducto que era un tubo hueco con forma de serpiente y que fue colocado para que el alma de Pakal pudiera comunicarse desde el inframundo o sea cuando alguien no tiene el contexto arqueológico ve la imagen y dice pues es claro que es un cohete que hasta lumbre le sale tiene consola o sea todo te cuadra porque estás juzgando desde tu contexto tecnológico y luego aquí hay otro ejemplo dice en la misma grabado se ve una cruz y entonces a ver cómo va a haber una cruz allí ni cristianos eran y luego hacen un estudio geológico y dicen no lo que es que la tumba está sobre unos cenotes que tienen unos pasos de corriente subterránea primero una corriente bajita y luego más abajo otra corriente y eso está simbolizado ahí porque era sagrado para ellos y luego también dice representa el momento en el que Pakal inicia su viaje hacia el inframundo con la postura de un recién nacido por eso está sentado emergiendo de las fauces de Sakbana que es un cien pies descarnado aquí se ve como está el cien pies con sus patitos un montón de patitos y aquí se ve la figura de Sakbana con los colmillos y está la quijada expuesta por eso es que se ve y miren aquí está un análisis más detallado aquí se ve Sakbana y se ve que tiene aquí el colmillo envuelto acá está la otra quijada la quijada un colmillo por acá y el ojo porque esos cuates dibujaban está bien enojado y tiene su colmillo o sea esta es una traducción del estile más real que está por acá y entonces aquí se ve como lo acomodaron en grande tiene su ojo tiene la ceja enojada tiene el colmillo descarnado por eso está expuesto el hueso y acá el otro colmillote que va hasta acá entonces en realidad para los arqueólogos esto es muy claro es para la gente que no tiene el contexto legos legos no es despectivo legos es el término para decir a alguien que no está especializado para los legos esto pues claramente era una nave espacial echando humo pero porque una cultura porque una civilización avanzada que puede llegar a nuestro planeta enseñarle a los mayas llegaría en cohetes que echan humo y el humo es la tecnología de combustible químico es la más anticuada vemos lo que vemos después dice cada época tiene su locura particular digo esto no es texto de Sagan Sagan la verdad es que en su libro no sataniza no radicaliza dice de hecho más adelante lo vamos a ver el problema de que la pseudociencia tenga tanto avance es que cuando tú pones a una persona a radicalizarle a que ay pues es que estás equivocado pues se va a lo que se entiende no se se cobija entonces esto es un texto de 1841 de Charles McKay dice en un libro que se llama engaños populares extraordinarios y la locura de la multitud o sea súper despectivo dice cada época tiene su locura particular una fantasía que se lanza es poleada por la necesidad de excitación necesidad de excitación es una necesidad humana emocionarnos el amor a la ganancia porque no muchos lo hacen con afán de lucro o por pura imitación o sea una alucinación colectiva pero bueno se tendrían que leer el libro para ver los los estudios los documentos los análisis psicológicos que ha hecho para que no parezca que aquí estoy generalizando bien los que creen en ovni están todos alucinando bueno él tiene estadísticas donde dice pues hay grupos que sí pero bueno echenle una una leidita a ese capítulo de extraterrestres aquí vemos como a finales de los 90 había un programa que se llamaba otro rollo y llevaron al experto en ufología Jaime Maussan y que llevó un señor que según este tenía un brazalete que lo teletransportaba pero no lo usó en la tele y dice no 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 lo puedo usar aquí en vivo porque me duele la cabeza y me siento mal y podría desatar o sea no lo usó entonces yo me pregunto por qué la gente pues lo compró tanto o sea por qué hubo tanta popularidad si no lo usó o sea daba ahí pretextos pero la gente se lo comía yo creo que esto era mucho como como la magia en la prestidigitación en la magia genuina hay un acuerdo entre los espectadores y el mago de decir a ver siéntense los voy a engañar los voy a engañar tienen que créerme si no me creen no va a salir o sea ese es como un poquillo el acuerdo que hay en este tipo de shows incluso vemos aquí dice en un medio generalista dice cazadores de fantasmas investigan una casa o sea como que los medios no importa si es televisión tradicional o si ya son los nuevos medios de redes sociales y se penetra ¿no? esa esa cultura hay un capítulo que se llama argucias y secretos en el que habla del proyecto Aurora ¿no? que era básicamente como al gobierno en realidad le conviene que pienses en ovnis y entonces hasta hasta hace su blue book ¿no? su 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 investigación sobre los hallazgos los avistamientos y como que no lo publica tampoco con mucha este apertura ¿por qué? porque mientras sigas creyendo en ovnis mejor así no 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 das con lo que en realidad está pasando en el área 51 ¿no? que en este momento de los 70 era pues que estaban probando el B2 ¿no? el Spirit y otros ¿no? el F117 un montón de vehículos pues que entre menos se supiera de ellos mejor hay otro capítulo que se llama alucinaciones en el que dice cuando uno extraña tanto alguien que escucha que le habla ¿no? o sea que que de plano lo imagino ¿no? las alucinaciones son comunes y no tienen nada que ver con la locura ¿va? y bueno aquí ya estamos viendo que que vienen pues más más este fuentes ¿no? relacionadas con con alucinaciones con alucinaciones colectivas ¿no? repito no implican locura implica que te sumerges en un medio en el que empieza a circular ese tipo de cosas luego este está bien padre el capítulo 7 dice es un mundo poseído por demonios y casi casi es un un capítulo dedicado a como como las mujeres fueron pues víctimas del fueron o sea en un momento en el que cualquier cualquier este tipo de segregación a cosas diferentes o sea cualquier cosa que pudiera haber que pusiera en superioridad al poder o sea a los hombres digo porque eran los que estaban en el poder y hombres blancos ¿no? o sea que los que lo que pudiera ponerlos por encima era suficiente entonces empezaban a achacarles inferioridades mentales a las mujeres este y en este caso decía el redituable negocio de la cacería de brujas dice se quemaron tantas y tan arbitrariamente que cuando sus maridos las defendían decían ay pues si dormí con ella estaba anoche conmigo decían no le daban palmaditas así en la espalda no lo que pasa decían los padrecitos es que un demonio te la intercambia se la lleva dispone de ella y ahí te pone un demonio y entonces dicen bueno pues quizás no eso no lo puedo negar o sea con esa presión pues imagínense cuánta gente no matarían declaraban cuando hacían las investigaciones en el en la inquisión decía decían las monjitas bueno pues sí sí parece que sí hubo un íncubo que llegaba y nos seducía pero pero se parecía mucho al padrecito y entonces esas cosas pues ahí nomás quedaban como marginales no 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 lo que pasa es que se disfrazan ¿no? pues sí el padrecito ahí adentro capítulo 8 dice la distinción entre visiones verdaderas y falsas Elizabeth Loftus una investigadora de la universidad de Washington les puso un video a unas personas y les dijo a ver listas todos les vean el video en más se los pongo otra vez en el video y les hacía una pregunta ¿qué onda? ¿quién se pasó el semáforo? y decían no pues el carro verde y otros respondían no el carro negro y cuando les volvían a pasar el video ni siquiera había semáforo o sea era un choque en un alto eso es de stop entonces dice las conclusiones de la investigación es los recuerdos se generan al relatar al relatarlo ¿no? y conforme pasa el tiempo o sea los recuerdos no son recuerdos sino construcciones dice los recuerdos no son un bloque original sino historias creadas después de registrarlas los recuerdos se van construyendo cada que los relatas o que los tratas de reconstruir y así en ese examen venían muchas preguntas y todo este todo este capítulo habla de cómo no debemos confiar en nuestros recuerdos en nuestra memoria porque es traicionera lo bárbaro y pone un chorro de estudios bien padres dice Ronald Reagan le gustaba platicar vívidamente y con detalle sus historias de valor y de coraje durante la liberación de los campos de exterminio nazi cuando fue la segunda guerra dice pero toda la guerra él estaba trabajando en Hollywood entonces pues se le mezclaban las ideas dice la hipnosis está prohibida en los tribunales porque se comprobó que en realidad es un estado de sugestión exacerbada en realidad te metían más ideas de las que te sacaban y bueno aquí entramos sobre todo en nuestra cultura latinoamericana en temas que repito no es por polemizar es repito porque debemos ser libre pensadores en el sentido de cuestionar nuestras propias ideologías pero si cada quien ya tiene su idea intrínseca pues cada quien ya la sigue dice todas las apariciones marianas tienen las mismas características dice es como una cacería de brujas la población teme cuestionar si en realidad sucedió o no es un temor forjado incluso en las escuelas básicas en el caso de algunas apariciones dice lo difícil de distinguir cuando tantas fuentes difunden el mito o sea este caso por ejemplo de las apariciones marianas si es algo que a mí me llama mucho la atención porque digo yo no voy a negar su factor de unificación nacional lo voy a decir así es un símbolo de unificación nacional entonces es algo constructivo hasta eso afortunadamente no se cometen tropelías en honor a estos símbolos entonces es algo positivo yo no lo juzgaría pero cuando uno busca esa famosa que la NASA entre comillas que la NASA lo ha investigado uno busca por ejemplo las fuentes más trazables que uno puede encontrar hay archivos por ejemplo que se llama www.interlupe.com y entonces ahí te imaginas como de qué sentido van a tener o por ejemplo aquí dice ciencia ve lo que María vio en la tilma de Juan Diego pero la página que pone la investigación es catholiceducation.org o también la otra es investigación en documentos del doctor Richard Hun en Alemania y te metes a la página y es este si es un alemán pero porque es una asociación católica en Alemania y está publicado la investigación en morenita.com y luego sale otro que dice la madre de toda la gente punto com o sea si 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 hay muchos estudios pero no se encuentra menos que alguien por aquí que no saque el mito sino que te ponga la fuente diga no mira aquí está porque también mencionan mucho en esto de las apariciones de los ojos dice un científico de la IBM si pero en realidad solo fue empleado de la IBM es un peruano que tomó la imagen y le buscó el contraste entonces vaya si repito aquí estamos abiertos si alguien si tiene el paper pues por más que lo busque no lo encontré otra cosa es por ejemplo la NASA confirmó que todo lo que dice la Biblia es verdadero y vaya la NASA no se dedica a eso no solo que la fuente es familia cristiana punto net dice capítulo 9 terapia aquí terapia en particular Carl Sagan era muy escéptico de la de de no como lo diré para matizar Carl Sagan quería dejar quería dejar ver que en el mundo de la psicología pues a veces es tan grande ese mundo hay tantas personas que no todos dominan el método científico y entonces llega a haber casos en los que a veces terminaban siendo más este como se dice sugestionables que su que su propio paciente entonces dice un psicólogo inexperto puede sugestionar más al paciente inadvertidamente para que más bien piense lo que él tiene en su en su hipótesis a ti y pone ejemplos bien delicados aquí el libro se pone un poco oscuro porque habla de abuso infantil y habla curiosamente dice si los estudios de las estadísticas de abuso infantil son críticas hay que atacarlas dice pero también se ha habido casos en juzgados en donde no hay pruebas o sea en realidad un psicólogo le dijo ay pues es que te violaron de chiquito y entonces el paciente va y demanda al papá y entonces pero si yo no puede ser si yo te di mi vida o sea ahí estaba bien delicado no es una parte donde pone casos pone juicios pone que evidencia se mostró es un libro gordo entonces viene todo muy detallado pero bueno esto como es un poquito ya oscuro no quisiera polemizar en eso dice las investigaciones de nicolas hispanos del instituto canadiense de psicología no revelaron aguas aquí es muy aquí matiza muy bien no revelaron una tendencia a patologías mentales en la gente que cree haber sido abducida o sea no es que estén locos los que creen que fueron abducidas pero si encontraron una predisposición al pensamiento esotérico o sea así como creyeron que han sido abducidos también creen en cristales creen en pulseras de estas que traía aquí cuarzo se prestan más a eso solo es una correlación es un dato técnico no pone a nadie por encima de nadie entonces dice una sociedad a prueba de pruebas y aquí pongo el meme no para burlarme sino porque mucha gente dice ay a ver si ya te lo expliqué y te estoy diciendo o sea tienes que creer porque si lo si cuestionas y dices oye es que no me convence o me ofendes entonces aquí hay que tener cuidado es un capítulo bien interesante dice un dragón en el garage dice y habla sobre la cultura de ofenderse porque les piden pruebas o sea aquí ya muchos lo han leído no voy a profundizar pero básicamente pone el ejemplo de que yo te llevo a mi casa ay mira tengo un dragón no bueno no lo ves porque es un dragón invisible ah bueno está bien si es invisible dice nunca de por si un dragón es raro pero además invisible a ver aviéntale talco por lo menos para ver la forma o el tamaño no 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 es invisible e incorpóreo o sea si le avientas talco no solo lo atraves ay ya y por qué dices que está ahí ah bueno pues porque yo lo siento entonces allí se empieza un poquito a volver la comunicación ya empieza a hacerse este inconexa ya no hay comunicación ya no hay una confirmación ese es el problema con decir que tengo un dragón en el garage y entonces dice en este un dragón en el garage o en la otra capítulo de que también lo vamos a ver más adelante dice hay un kit un toolkit hay una caja de herramientas en el que tú puedes detectar cuando algo es una falacia un camelo dice ellos pero yo creo que camelo es una palabra más española un camelo una falacia de de cuando alguien te está diciendo algo a ver si ahorita los mencionamos bueno que por cierto son las famosas siete falacias de la lógica verdad que es el hombre de paja el hombre de paja es cuando tú dices ay que ahí pone los ejemplos pero cuando te burlas cuando radicalizas y caricaturizas la postura ajena radicalizar ay cómo vas a tener razón y a poco esto no sé qué y entonces como que como que le haces bullying al argumento o cuando dices no la falacia de autoridad de que hay a ver te lo digo yo que tengo tantos estudios así no pone varios ejemplos nomás los clasifica para que lo sepa reconocer en el capítulo once la ciudad de la aflicción dice que bueno básicamente es un compendio de lo que circulaba en los medios en las revistas en el capítulo el viento levanta polvo dice la mentalidad este argumento está bien padre el viento levanta polvo o sea aquí hay como un argumento lógico cuando sople el viento o al revés si tú ves polvo es que hay viento en esa zona dice la mentalidad crítica es parte de nuestra naturaleza es la que nos dio la superioridad como especie o sea cuando éramos tribus y veíamos huellas eso eran indicios o sea no el desarrollo científico no es que que sea una etapa superior o avanzada de la civilización y de la sociedad no el ser humano es ser humano porque desarrolló mentalidad crítica claro también tenía en mucha proporción la mentalidad religiosa y espiritual no esotérica pero vaya eso eso también era intrínseco también de la humanidad pero la mentalidad crítica es lo que nos fue acercando adelante lo que nos hizo sobrevivir entonces esto bueno esto no creo que yo mismo lo puse dije ni tanto que queme al santo o sea el error humano está en todos y efectivamente aquí pone él los ejemplos que dije al principio de muchos por cierto buena parte del libro se trata de científicos que no tuvieron una conducta ética o sea que sabiendo lo que estaban haciendo él pone los experimentos en los campos de exterminio nazi pone la bomba atómica o sea ellos gente que es consciente de que esto está destruyendo es un invento para destruir o sea él no dice que el científico sea infalible no habla del método científico el científico es humano y falla luego también en el capítulo 13 dice obsesionados con la realidad y este está bien padre porque james randy acaba de morir creo que el año pasado y dice la historia de james randy y las maquinaciones detrás del carlos el magnífico era un cuate ese carlos el magnífico que se presentaba en los shows y decía no pues es que yo me comunico con un ser con un sí con un neandertal no con una tribu milenaria de hace cuatro mil años y nos dice cómo vivían antes y entonces lo entrevistaban y cambiaba la voz y era sorprendente incluso después más adelante hasta empezó a hacer operaciones ese tal carlos el magnífico operaciones en el que con las puras manos se abría panzas y hasta salía en la tele y abría panzas y sacaba las y dice mira este es tu tumor aquí está y ya ahorita te cozo y con mi calor te cierro y quedaba la gente perfecta pero se descubrió que todo era puro show que traía en una bolsita las tripas de pollo y que las destruía entonces con eso ya sangraba entonces era muy muy sonado en esa época y ese carlos el magnífico está bien padre esta historia y la desarrolla muy bien en el capítulo porque resulta que es un invento de james randy o sea de un divulgador de la ciencia james randy es como el radical incluso él dice yo me llevo bien con james randy todavía vivía me llevo bien pero también eso de ridiculizar las creencias esotéricas lo único que hace es que parte más en vez de atraer adeptos a la ciencia a la mentalidad crítica a la libertad de opiniones a la competencia de opiniones pues más bien los separa más y entonces los esotéricos se aferran más todavía dice pero este james randy inventó este personaje y como tenía contactos con los medios porque era divulgador pues decía a ver no me das un espacio ahí para presentar este personaje y entonces estaba bien padre o sea lo exacerbó y hasta que el mismo carlos dijo no todo esto es un invento allá en australia fue cuando lo dijo no todo fue un invento y el mismo dijo y que nadie le importó que seguían creyendo que carlos existía que se perdió ese capítulo no tuvo tanto rating o sea la gente quería lo sorprendente no la cruda realidad en el capítulo 17 dice un matrimonio entre escepticismo y asombro y dice la deficiencia del movimiento escéptico o sea de los que se creen muy científicos aquí lo voy a decir para para que quede claro los que se creen muy científicos del movimiento escéptico está en su polarización o sea en exagerar en burlarse dice nosotros decía que una revista decía nosotros tenemos el monopolio de la verdad o sea casi casi era como que nadie más sabe nada entonces ridiculizan las otras creencias y así el escepticismo siempre va a ser una minoría si te echas si fraccionas y peleas pues tú te vas a quedar aislado y entonces aquí está un meme en el que están los varios religiosos ahora sí por fin vamos a ver quién estaba equivocado meme dice capítulo 14 anticiencia este solo habla de cientificismo que es más bien cuando se critica la ciencia pero por cerrada cuando dicen no es que los científicos son cerrados bueno son cerrados pero no es que sean cerrados es que la metodología cuesta trabajo se requiere este tema luego en el capítulo 15 dice el sueño de Newton y dice que es o sea te vas al otro extremo en el que la ciencia se te vuelve tu altar tu religión ni entiendes el método científico ni lo pones en práctica pero pero lo crees ciegamente en en esos rubros sorprendentes de muy interesante bueno ya muy interesante ha mejorado mucho de este no sé año cero bueno creo que esa esotérica o sea de esas revistas que son el puro shock como Shataka Shataka y este la otra como se llama la de este pijamas orfos esas páginas que son el puro dato curioso pero puro clickbait que ni te desarrollan el tema a detalle y entonces dice bueno aquí hay un meme en el que los dos dicen en el fin está cerca pues si los dos ya por fin están de acuerdo la ciencia y la religión en el fin está cerca y bueno aquí los capítulos 24 y 25 hablan sobre ciencia y brujería sigue criticando no todo aquí casi ni habla de brujería no sé por qué le puso así al capítulo dice en la 25 está bien interesante porque dice los verdaderos patriotas preguntan o sea aquí como que hizo mucho alusión a esa cultura este norteamericana de ser muy patriota de tener tu banderita clavada y en la entrada de la casa y entonces dice bueno aquí es un análisis sociopolítico sobre la libertad de expresión y la tolerancia este está padre este de hecho habla sobre populismo pero creo que no es momento ahorita de entrar en esos temas porque solo nos vamos a radicalizar más pero si échenle una ley a estos dos capítulos dice Carl Sagan propone pues la convivencia en su famoso pale blue dot esas que son las palabras más profundas que se han dicho sobre la convivencia humana y todo con todo con algo que sí es tangible que es una foto de la tierra vista desde Saturno que no es esta aquí la puse nada más para que se viera más bonita la ilustración pero todos hemos visto la foto del pale blue dot y ahora sí capítulo 12 este es el capítulo más técnico técnico bueno en el sentido de que si te da herramientas paso a paso los demás son ejemplos son compilaciones de 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 todo el panorama de la cultura científica sobre todo en Estados Unidos pero este capítulo 12 si te da el sutil arte de detectar falacias camelos como dicen ellos dice nomás puse un par de ejemplos dice no existe mayor infidelidad que decir que crees en lo que en realidad no crees y es una de la edad de la razón de Thomas Paine de 1794 desde entonces ya existía la libertad de pensamiento solo que mucho más acotada por cuestiones de la vida que se tenía en ese momento uno de la regla número uno creo que es la única que puse trazar la fuente en un en un lugar ves que dice han vuelto y entonces toda la gente viene asustada grave space no es la fuente pero cuando te metes a páginas que llaman ciencia constante dice el cohete atlas 5 muos guión 5 pues despegó hoy y entonces hace estos efectos de luz o sea es exactamente la misma información pero una con la interpretación más sorprendente y tiene 76 mil vistas y el otro este 14 comentarios no y y porque es de ciencia no o sea que penetración tiene lo lo sorprendente en este capítulo repito seguimos en el sutil arte de detectar camelos dice alentar el debate sustancioso sobre la esa es una regla o sea si alguien si quien te plantea una hipótesis alenta el debate sustancioso sobre la prueba por parte de defensores con conocimiento de todos los puntos de todos los puntos de vista o sea si se alenta el debate esa es una buena referencia pero cuando alguien dice no no invitamos científicos porque porque son cerrados ya por ahí te das una idea de que no o como se usa muy en este siglo de que no pues es que esto es ciencia y en realidad tú analizas los datos y te tienes que ir muy al fondo para ahora es cada vez más difícil diferenciarlo a ver si ahorita vemos un ejemplo dice los argumentos de autoridad tienen poco peso las autoridades entre comillas han cometido errores en el pasado los volverán a cometer en el futuro quizá hay una manera mejor de decirlo es que la ciencia no hay autoridades hay expertos pero eso también muy apenas vamos a ver si tengo aquí un pleito todavía siguen viendo mi pantalla no es que me pelé en el face seguido pero si trato de ver cuando aquí va a estar mira aquí ya están viendo aquí mis intimidades está activa permítanme quiero mostrarles cómo aquí está aquí se puso padre un pleito a ver si abre si no aquí está hay temas en los que en los que si hay una una polémica legítima o sea por ejemplo la energía nuclear aquí no hay sin radicalizarnos son tan válidas unas posturas como otras entonces yo aquí les puse oigan porque el texto dice ya pasaron 10 años de Fukushima pero las consecuencias y entonces yo les puse oigan cuál grave es si aquí está el estudio detallado vamos a abrir una pestaña nueva y entonces el estudio dice oigan aquí está la recopilación de todos los organismos internacionales de auditores si es el periódico de la energía pero vaya te están poniendo aquí los links mira reciente informe mire de la OS de la OCDE ya vieron de la de la de la parte de energía de la OCDE aquí como se le hace para quitar esto no quiere aquí dan una descripción detallada de toda la metodología de análisis la crónica de cómo o sea es un paper súper completo vienen los links a las investigaciones de la del departamento de energía de Estados Unidos a pesar o sea fueron auditores a pesar de que es este japonés el error el accidente fue japonés fue el peor terremoto en la historia y y aún así los sistemas de seguridad entraron de inmediato y después hubo el tsunami eso ya salió de control las cosas aquí está el programa europeo de pruebas de resistencia o sea este es un un organismo internacional conclusiones este de de programas o sea aquí está al detalle toda la investigación la cobertura miren director general de los organismos de auditoría nuclear la organización mundial de la salud o sea está todo el estudio y llega un medio a decir que los gravísimos efectos cuáles graves efectos o sea los graves efectos fueron del terremoto y del tsunami en realidad la radioactividad vertida al océano es muy similar o sea fue tritio que también el océano tiene una radioactividad similar o sea no estoy minimizando claro que fue que son accidentes pero son accidentes en los que se tuvo que haber un hecatombe de ese tamaño y entonces alguien llega y me dice aquí está tu respuesta vamos a ver si lo tengo por aquí el pleito dice dice aquí está tu respuesta y es eco cuando te metes a este contenido en vez de que pongan muchos fundamentos con links viene todo el desarrollo copy paste de un solo libro y ese libro es de uno de miren no viene ni un solo link ya vieron no viene link solamente viene un extracto de un libro el libro viene hasta acá cualquiera que entre comillas siguiera la método científico diría ah pues aquí están las fuentes tiene fuentes es confiable espérate revisas quién es este eduard rodríguez fer y si es una eminencia de la bioquímica si lo es pero sus argumentos contra la energía nuclear se basan en pura en puras opiniones porque aquí aquí lo desglose después de leer este un poco de él sus libros que tiene muchos sobre sobre la radioactividad atacando la a la fuerza energía nuclear lo que pone es puras este opiniones que no dice 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 ferrer la radioactividad del planeta se ha incrementado por el uso de armas nucleares y reactores nucleares oye espérate los elementos nucleares son extraídos de de la corteza o sea la radioactividad ya existe en la tierra solo se concentra se sintetiza para que esté concentrada pero no incrementa la radioactividad o sea por usarla no se incrementa ya existe otra cosa es que dice es que el permafrost se ha calentado ay pues el permafrost se ha calentado pero que tiene que ver eso que tiene que ver el nuclear es por el calentamiento global entre muchas otras cosas que por cierto Carl Sagan en 1994 ya habla de calentamiento global en este en el mundo y sus demonios o sea si ferrer es un gran abanderado de los activistas antinucleares pero son solo son solo opiniones entonces por ejemplo aquí quiero ya concluir ¿cómo vas a usar el método científico? si en estos en esta época en la que la información está a la mano de todos los dos planteamos fuentes bueno pues tenemos que afinar esas herramientas de detección tenemos que decir ah bueno aquí me pone una fuente la leo y veo a ver no tiene la única fuente es uno entonces investigo sobre la única fuente y esa única fuente ves que dice no es que esas auditorías que mencionan en estos reportajes sobre Fukushima están compradas o sea imagínate solo te queda de a dos o admitirle a este activista que el que el departamento de energía de Estados Unidos que los organismos de auditoría nuclear mundial que la organización mundial de la salud y que y que las herramientas de 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 revisión todas fueron sobornadas y compradas por el lobby nuclear del mundo lobby nuclear cuando el lobby es el el ya voy a hacer otra postura pero bueno lo que quiero decir es o te crees que todo es una conspiración de un lobby lobby nuclear o dices bueno pues confías en los múltiplas o por lo menos son muchos organismos se puede trazar la información se puede cotejar los estudios entonces cada vez aunque 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 no lo creamos el hecho de tener más información solamente está complicando más el uso del método científico vamos a volver aquí y vaya conclusión si tenemos que capacitarnos si en la divulgación de la ciencia pero también tenemos que desarrollar el cautivar sin radicalizar porque vivimos en estos tiempos postmodernistas en los que en los que contrastar se vuelve exacerbado y se vuelve peor entonces esto es un poquito de lo que es la el mundo y sus demonios ahí ya nos pasamos por seis minutos muchas gracias vamos gracias por su asistencia y gracias por escucharme vamos a ver si hay comentarios en el chat no se perdió la plática o ya ni me oí antes de ese rato dice perdón hay presentación ay miren Jorge me había avisado luego luego y dice Jesús Muñoz no era no si había presentación pero no me enteré dice ya Carlita se fue si cautemo que Colson dice camelo si es un término coloquial dice es una cosa o sea en especial palabras que se hace para engañar o burlarse parece buena o verdad pero no lo es exactamente yo como no casi no había conocido esa palabra por eso le llamé falacia muy bien alguien más tiene comentarios gracias ingeniero te agradezco mucho gracias gracias